Hola espero que estés muy bien, hoy quiero hablarte de los errores en la traducción del capítulo 1000 del manga No te hablaré de todos pero si de los que creo más relevantes, sin más arranquemos En esta ocasión dejemos de lado el orden de aparición e iniciemos con uno de los errores de traducción más interesantes por decirlo de alguna manera Cuando Yamato habla con Momonosuke y Shinobu sobre lo que Oden registró en su diario Ella les cuenta sobre la nueva generación de jóvenes fuertes que aparecerá en el futuro y el futuro es en este momento En las primeras versiones de la traducción al español Yamato comenta que ella creía que Ace sería uno de esos jóvenes Posteriormente y también las traducciones oficiales de Manga Plus tuvieron una traducción que es más acertada Y cambia mucho lo que podemos inferir con el comentario de Yamato En la traducción de la que te hablo Yamato decía que ella creyó que el chico Yamas era el primero de esos jóvenes fuertes Aunque parezca que la diferencia es mínima en realidad nos dice mucho Pues podríamos decir por las palabras de la joven al decir que Porgas sería el primero de ellos Que ella creía que Ace sería quien lideraría esa nueva generación de la que hablaba Oden Esto cobraría mucho sentido si tenemos en cuenta que después de eso Yamato dice que después de saber de la muerte de Porgas de Ace Recordó la conversación que tuvo con el chico de fuego Sobre su hermano pequeño y como este tenía una meta similar a la de Roger Entonces de ese momento en adelante la joven comenzó a ver a Luffy como quien lideraría A esta nueva generación de jóvenes poderosos Ojo esto último es mi deducción así que tómalo con una pizca de sal Antes de ir a otra parte tenemos otro error en los recuerdos de Yamato Cuando la valiente joven entrega la vibre card a Porgas de Ace Ella le dice aquí tienes toma esto tu vibre card Muchos si no es que todos inferimos que Yamato creó la vibre card ella misma Pero con la traducción oficial tuvimos una confirmación literal Ya que Yamato dice lo siguiente Conseguí hacerla esta es tu vibre card En el conjunto general de las cosas esto no afecta mucho Pero es un gran aporte al desarrollo del personaje de Yamato Y si a esto le sumamos lo que te dije Que si bien en la primera traducción no decía que ella hubiese hecho el dichoso papel La mayoría asumimos que ella lo hizo esto más que un error se torna en una pequeña curiosidad Para variar las cosas vayamos con un error que aparece casi al inicio del capítulo Cuando Luffy se encuentra con los Ming él tiene una pequeña interacción con Sicilian En la primera traducción que tuvimos al español Luffy llama a un tal Sissimamusi y a Sicilian Esto hace parecer que nuestro protagonista saluda a dos miembros de la tribu Ming y está mal De hecho solo uno de esos diálogos es dicho por Luffy Lo que en realidad pasa es que el capitán de la banda cambia el nombre de Sicilian Y el espadachín de la tribu Ming le corrige casi en un acto reflejo No es importante para la trama pero se pierde ese toque de humor que Oda quiso darle en esa pequeña escena Pues como todos sabemos o eso espero Luffy suele ser terrible con los nombres Y es común que cambie los nombres de los demás El siguiente error lo tenemos con el piña móvil En la primera versión de la traducción cuando King y Queen cierran el paso a Marco Este dice déjenme pasar maldición Por su parte el espadachín se sobresalta porque lo lanzan sin avisar En versiones posteriores de la traducción y también en la oficial vemos que Marco dice Esto va a ser complicado tendré que lanzarte prepárate Bien esta es una de esas raras ocasiones en la que la primer versión en salir es mejor Que las que salieron después e incluso que la oficial Pues el diálogo de Marco quejándose debido a que no lo dejen pasar Y lanzando a Zoro sin avisar Tienen más coherencia con lo que podemos ver Y la queja de Zoro de ser lanzado sin previo aviso Digo en la versión oficial también se queja Pero no tiene mucho sentido su queja Si tenemos en cuenta que momentos antes Marco le avisa que lo lanzará En fin no tiene gran trascendencia Lo único que cambia es que en una versión Marco se dirige a las calamidades por no dejarle pasar Y en la otra le avisa a Zoro que lo lanzará Ahora para el siguiente error vamos con la suculenta albóndiga Digo con Big Mom Poco después de que Luffy llegara a donde estaban los otros supernovas La dueña de los dulces dice que todo lo que quiere es la cabeza de nuestro capitán En versiones posteriores Y si me preguntas más acertadas la albóndiga dice que quiere la cabeza de todos esos supernovas No exactamente con esas palabras pero es lo mismo Bien te menciono que es más acertada ya que hace más sentido con lo que Big Mom dijo en anteriores capítulos Cuando ella le dice a Kaido que puede terminar con quien él quiera Pero debe dejar con vida a Nico Robin Solo con mencionarlo me preocupa nuestra hermosa arqueóloga En fin el punto es que ella quiere terminar con todos los supernovas presentes Y no solo con Luffy Esto va más acorde a que Kaido pueda finiquitar a quien él quiera Pues si recordamos uno de los puntos en los que los dos colosos estaban en desacuerdo Antes de su alianza claro está Era que ambos querían encargarse de nuestro capitán Ahora vayamos hasta la escena final del capítulo Y te hablo de ese poderoso potente y demoledor puñetazo que nuestro capitán le acomoda al Yonko Además de ser una deliciosa y satisfactoria imagen Nos dejó una gran controversia que incluso las traducciones oficiales de Manga Plus no pudieron aclarar Pues en español dice una cosa y en la de inglés otra Te estoy hablando del nombre del ataque Gomu Gomu no Red Rock Y es que muchas versiones de la traducción Y no solo al español Esto ocurrió en otras Como por ejemplo al portugués o al italiano Bien vamos al punto que me estoy enredando Unas traducciones decían Rock con K al final Y otras Rock sin la K al final Para hacerte la historia corta Según yo y también las fuentes que cercioraron mi opinión Rock sin K es la correcta Pues hace referencia a un ave mitológica Por cierto mi fuente en esta ocasión fue Sangoro del Skan Río Ponegis Entonces esto del nombre y de la ave mitológica Ya lo hablé en un video anterior Te lo dejaré en las tarjetas y en la pantalla final de este video Digo por si te interesa el tema Antes de que se me olvide ¿Viste algo diferente ahí abajo a un lado del botón de suscribirse? No sé, digo piensatelo Por cierto si eres nuevo por acá Yo soy Thailand Ya que has llegado hasta aquí Parece que te ha gustado el video Así que suscríbete para que no te pierdas más contenido como este No te olvides de activar la campanita Así como todas las notificaciones Para que YouTube te avise cada vez que haya un nuevo video Claro si quieres ayudar a que este canal crezca un poco más Puedes compartir No te olvides de seguirme en mis otras redes sociales Que de momento solo es Twitter Pero bueno, algo es algo El link lo encontrarás en la descripción del video Ahora si, terminado el spam Es hora de despedirnos Por favor, cuídate mucho Y nos vemos la próxima Bye bye Chau 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 Chau